Los militares están acostumbrados a conducir este tipo de vehículos, pero para llegar hasta su puesto de trabajo tienen que hacerlo en su propio coche. La media de edad de los profesionales que trabajan en la base Menacho es de 30 años, rango de edad en el que se producen el mayor número de accidentes mortales. Con el fin de concienciar y evitar esta sinistralidad, estas instalaciones acogen hoy el Roadshow, una iniciativa promovida por Trazpol. Antonio, tú eres el delegado para la Extremadura y Portugal de Trazpol. ¿En qué consiste este Roadshow? Bueno, el Roadshow es una actividad de concienciación sobre los peligros que puedan tener las conductas imprudentes en la conducción y las consecuencias finales de las mismas. Es una actividad que está dirigida habitualmente a jóvenes entre 16 y 25 años, chavales de institutos, de cuartos de la ESO, de bachillerato, ciclos formativos y también universitarios. Pero hoy, en esta ocasión, pues lo hemos dirigido al ámbito militar. ¿Qué supone para esta base acoger este Roadshow? Para nosotros es un privilegio porque es un foro único para mentalizar a nuestros soldados sobre la importancia de la seguridad vial, ya que somos 3.400 militares aquí en la base, con vehículos, con desplazamientos diarios. Yo creo que nos han dado una lección de la prevención de las consecuencias y de la importancia que tiene para nosotros los delincuentes el tema de los accidentes. Alfonso, tú has asistido como oyente a este Roadshow. ¿Realmente qué has aprendido hoy? Pues bueno, hemos aprendido los principales problemas que tiene la carretera, las desgracias que pueden ocurrir si no prestamos los cinco sentidos a la conducción. Y bueno, a ser conscientes de que la carretera es un peligro presente y un peligro que, por desgracia, ha hecho daño a muchas familias. Lo que peor he llevado hasta ahora, cuando he atendido un accidente, es cuando hay niños pequeños dentro del accidente. Pues ves que no ha tenido tiempo a vivir. Y es que esa persona, a lo mejor no le ha puesto un sistema de retención porque sus propios padres no se lo han puesto. Una persona mayor no se pone cinturón, bueno, pues atente las consecuencias. No me pongo el casco, está echando papeletas. Pero un niño pequeño no tiene esa oportunidad de poder decidir. La carretera es un infante. En ese lugar nos informan a la vida de la munición con ellos. Puede que haya personas que han dicho lugar, que es el servicio de mujeres, que es el servicio de la ambulancia. Soy la madre de un fallecido. Es un dolor difícil de explicar, ni que se siente al enterrar a un hijo. El 29 de mayo va a ser 14 años. He aprendido a sobrevivir con su ausencia. Pero no me acostumbro ni me acostumbraré a no tener su presencia. El mensaje que yo quisiera transmitir a todo el mundo es que tienen que divertirse, que lo hagan, pero que lo hagan con conciencia y sabiendo lo que hacen y con cabeza y responsabilidad. Y si hay una persona que conduce un vehículo y consume alcohol o droga o lo que sea, si son sus amigos o consideran sus amigos, que por favor no se mantengan en ese vehículo. ¿Cómo valoras que este tipo de iniciativas llegan aquí hasta la base de la noche o hasta tu puesto de trabajo? Creo que es muy positivo que se imparta no solamente aquí en la base, sino en todos los colectivos de empresas y tanto colegios, porque es el mayor problema que hay a día de hoy de muertes, las muertes en la cartera. Y creo que toda la sociedad tiene que tener una concienciación acerca de ello. Es la tercera vez que participo y muy bien, muy bien. Creo que donde estamos yendo la gente se queda impactada, pues no se espera lo que vamos a hablarles y se conciencia mucha gente. Somos una asociación de policías locales a nivel nacional y representamos a la Academia Internacional de Seguridad Vial aquí en España y también en Latinoamérica. Y todas nuestras actividades van dirigidas a ese objetivo cero de sinestralidad y también cero en fallecidos y cero en víctimas y lesionados. El objetivo de este Rock Show es que este gestor no tenga nunca que volver a repetirse.